Hoy tenemos un encuentro muy especial, es la mitad del ciclo completo de 14 sesiones como esta. Hoy vamos en la mitad como nos recordaba Jairo hace unos minutos. En cada uno de los encuentros, los especialistas en el arte de ser libre y feliz, nuestros ángeles, nuestros guías, nos ayudan a ver con más claridad y a comprender qué hacer y cómo hacerlo para ser más libres y más felices. En el encuentro de hoy tenemos unos especialistas que nos asesoran en esta parte del proceso que es cómo ser más sabios en nuestra experiencia humana. Este encuentro entrega información que va a la mente, a la parte racional, a esa parte nuestra que se cuestiona, se pregunta, quiere saber las razones y las explicaciones muy científicas, científicas, pero también va a esa parte nuestra que es el sentir. Entonces, durante este encuentro, ustedes van a recibir luz que va a su mente y luz que va a su corazón. Finalmente estamos hablando de ser más libres y felices, y ser libres y felices es equivalente a ser equilibrados. Alguien que es muy buen conocedor en algo, o sea, que tiene altísimo nivel de conocimiento, no necesariamente es sabio. La sabiduría tiene que ver con el saber qué hacer. Alguien puede tener mucho conocimiento en el manejo de un cohete, pero no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo sanarla, no sabe cómo equilibrar sus relaciones, armonizarlas, o no sabe cómo manejar el dinero porque tiene miedo a perderlo, o lo contrario, no se mide y se le va para el otro lado. La sabiduría es esa parte nuestra que siempre sabe qué es lo correcto, que siempre sabe qué hacer. Es esa parte nuestra que nos lleva por el camino del equilibrio, de la armonía, de la paz, de la felicidad. Pero la sabiduría no viene, o no se aprende en una universidad, no se aprende en ninguna parte, simplemente porque existe, no hay que aprenderla, es inherente a nosotros los seres humanos, es parte de nosotros, en realidad es lo que somos, en esencia absoluta. No viene de una universidad entonces, sino viene en realidad de la fuente divina. Cada uno puede llamar a esa fuente divina como le parezca placentero, se trata de ser libres y felices, a eso estamos jugando precisamente. Entonces a esa fuente la podemos llamar como queramos, como nos sintamos cómodos. Yo personalmente la llamo Dios. ¿Para qué experimentamos algo? ¿Cuál es ese aprendizaje que debemos sacar de allí? Por consiguiente, los ángeles de la claridad nos ayudan a comprender para qué nos pasó, o nos está pasando en este momento todavía, y cómo convertir esa lesión, eso que nos hizo daño, que nos molesta, que nos roba la paz, la armonía, que no nos gusta, en una lección. Esa es la verdadera sabiduría, saber, ver con claridad cuál es el aprendizaje que debemos sacar, o sea, la lección, la enseñanza, y no quedarnos atrapados en la trampa de la emoción y de la mente que nos hace vivir tiempos que no existen como el pasado. La claridad, entonces, es muy importante en nuestra experiencia humana y muy importante para ser libres y felices. Cuando la tenemos clara, es cuando empezamos a ver cuáles son entonces esas materias que debemos aprender de esa experiencia. El mapa de navegación, ¿hacia qué? Hacia una vida más sana, más rica, más alegre, más próspera, más libre, más feliz. Ahí vamos a poder tener claridad en la dirección, o sea, por dónde empiezo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde dirijo mi barco? ¿Qué hago? Cuando ya tenemos más integrada, despierta, activa, la energía, la sabiduría, la claridad, el discernimiento, de la dirección, nos puede faltar algo que es muy importante en este momento, después de integrar las anteriores y es la fuerza. Los ángeles de la dirección nos ayudan a ver con claridad hacia dónde, hacia dónde me quiero dirigir. Y además, nos dan la fuerza necesaria, el empujón, para que lo logremos más fácilmente.